Yo he entrenado muy duro desde muy joven, y el camino no ha sido nada fácil. Porque no basta con hacer solo lo que se espera de ti. Todos los días después del entrenamiento llego a casa y entreno una hora más. A veces preferiría hacer otras cosas, claro. Pero si algo me ha enseñado la vida, es que el esfuerzo tiene recompensa siempre. ¡Gracias!